Voy a prender el ventilador que está haciendo calorcio. Saludos desde Santa Cruz, California. Vivo a una hora de Silicon Valley. El promedio de renta aquí es de $2,000 dólares y será más. A pesar de que gano de $5K a $6K, más de la mitad se van pagos básicos. Tengo 34 años y mi generación está atrapada entre que no podemos comprar casa aquí porque valen más de medio millón y la violencia en México. Me tocó ver en 2008 cómo murió el sueño americano. Solo un consejo a los paisanos que están aquí, mejor aseguren casa y futuro en México. En ciertas zonas del país, pues sí, mira, carnal. Yo lo que haría es que si tengo un familiar acá, pues ir mandando varo para que construya algo chingón, grandota acá o construya varias cosas. Aprovechando eso, ahora sí que sufrirle 5 años para tener cosas acá y ya después venirse para acá. Muchos gringos están haciendo eso sin avisar, o sea, sacan su visa. Bueno, no sacan su visa, no necesitan. Se pasan, pero nunca sacan residencia ni nada. O sea, compran una casa y acá viven porque es mucho más barato. O sea, ellos solo tienen que ahorrar... Ellos tienen que ahorrar 500 mil dólares. No, no es mucho, güey. ¿Qué estoy diciendo? No, sí, 500 mil, ¿no? A ver, dos. Bueno, tienen que ahorrar algo que para ellos no es tantísimo dinero y pueden vivir con eso toda la vida acá. Toda. Y sí, allá en Estados Unidos, así como se gana mucho, se gasta mucho. Y eso está cabrón. Y eso está cabrón.